¿Y la güera? No sé Ey, ¿todo bien? Estoy de trabajo Mi jefa me quiere aquí No nos vamos a ir sin ti Baja que ya vamos para allá No nos tardamos Rapunzel ¿Te acuerdas del estacionamiento? Busca mi CHR ¿Estuvo bueno? Solo al principio El Toyota CHR ¡Te acuerdas del spouses! El Louis Vuitton ¡No me llevo el Zona!